Fue la marea negra más grave de la historia de España. Hace 11 años el petrolero libanés Prestige se averió frente a las costas de Galicia cargado con 77.000 toneladas de fuel. Tras seis días a la deriva, el buque se partió en dos y se hundió en el mar, contaminando 1.700 kilómetros de costas en España, Portugal y Francia. La justicia española condenó este miércoles a nueve meses de cárcel al capitán por desobediencia grave a la autoridad, al negarse a que el buque fuera remolcado tras su avería. Sin embargo, la absolvió junto al resto de los acusados por delitos contra el medioambiente. Decidimos que debemos resolver y absolvemos a Apóstolos Ioannis Mangouras, Nicolás, a Giropoulos y a José Luis López Sor González, dos delitos contra el medioambiente, danos en espazos naturais protegidos y danos con los que viñan acusados. La Fiscalía había pedido entre 5 y 12 años de cárcel para el capitán griego del barco Apóstolos Mangouras, el jefe de máquinas Nicolás Sarguiropoulos y el entonces director de la Marina Mercante Española José Luis López Soros. Durante el juicio, el capitán y la armadora del buque acusaron al gobierno español de haber provocado su hundimiento al ordenar que se alejaran de la costa. Mangouras, de 78 años, no irá a prisión por su avanzada edad.